hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo anzuelos triples o anzuelos simples quédate a conocer cuáles son las principales ventajas o desventajas en utilizar nuestro señuelo con anzuelos simples así que nada quédate a ver el vídeo porque te voy a dar todos los tips para que hagas un cambio de anzuelos y te vamos a dar todas las indicaciones y recomendaciones para que puedan realizar este cambio si es de tu agrado si te convencen las ventajas si te convencen por ahí las desventajas y te quedas con tu anzuelo triple así que nada vamos a ver vamos a descubrir y vamos a hacer todo el análisis para que tú puedas determinar cuál es tu configuración favorita yo ahora dejo mis señuelos con anzuelos simples en mi caja adelante no ¡Vamos! Tiene el costurón de Juan Fernández ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Se va a fondo, gana! ¡Carajo! ¡Oh, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Bien amigos, tal como les comentaba en el comienzo, hoy vamos a conocer cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas de cambiar desde un anzuelo triple a un anzuelo simple en nuestros señuelos de pesca ¿Qué me favorece a mí? ¿En qué favorece a los peces? Acá les voy a mostrar a través del cambio de anzuelos todos los aspectos que van a variar en nuestros señuelos, todas las cosas técnicas que nos pueden favorecer que nos pueden perjudicar, que nos favorecen a nosotros, que nos favorecen a los peces, etc. Y terminaremos sacando una conclusión para que podamos saber si conviene o no cambiarnos de anzuelos triples a anzuelos simples. Personalmente comencé a utilizar anzuelos simples en la pesca de truchas, la temporada que ya pasó. Me llegaron estos señuelitos los Raptor Hotbeam que venían con dos anzuelos triples pero lo bueno de este modelo es que en su caja venían con anzuelos simples, sin rebarba para realizar el cambio, o sea te daban la opción de si querías poder realizarlo de forma inmediata ya que la caja contenía los anzuelos. Me esquí con anzuelos triples y me di cuenta que las truchas sufrían mucho daño sobre todo aquellas truchas que íbamos a devolver la mayoría de las truchas siempre las devolvemos son de bajo tamaño y se producía mucho daño en su boca por acción de los triples los triples tienen demasiadas puntas, o sea, tienen tres puntas y ya dos anzuelos son seis puntas. Entonces de repente se enterraba las seis puntas, costaba sacarle los anzuelos y por ahí se les hacía daño en su boca, más del necesario y las devolvíamos ya con un labio muy dañado. Entonces tomé la caja, cambié anzuelos simples sin rebarba y dejé solamente uno. Al ser un señuelo pequeño con solo un anzuelo las truchas lo atacaban lo mordían sin problemas y se clavaban de un solo anzuelo y además de no tener rebarba se hacía muy muy sencillo el sacarles el anzuelo de la boca y se iban sin ningún daño de vuelta al agua o sea, la primera diferencia es que nosotros disminuimos el daño en la boca de los peces al tener menos puntas del anzuelo por varias razones tenemos menos puntos de contacto menos zonas de enganche y por ahí le hacemos menos daño al pez en caso de las devoluciones y ahí viene la pregunta oye pero si tiene menos puntas es más probable que se me suelte? es más probable que se me vaya? bueno, eso lo iremos viendo a través del video Comenzamos con una ventaja muy evidente que es a favor del pez mientras menos punta menos daño le hacemos cuál es la ventaja para ti como pescador utilizar un anzuelo simple el anzuelo simple al tener solamente una punta y ser de gramaje similar al triple va a ser más grueso que quiere decir esto? que muchas veces no sé si han perdido capturas porque se abre la punta del anzuelo muchas veces los anzuelos triples producto de la fuerza del pez donde se mueven para sacarse el señuelo esa torsión que generan en los anzuelos esa fuerza abre los anzuelos triples y perdemos la captura los anzuelos simples al ser más gruesos más resistentes no los van a abrir entonces ventaja para ti es que no perderás capturas por ruptura de anzuelo bien amigos ahora hay muchos aspectos que se deben considerar a la hora del cambio de anzuelos simples a los anzuelos triples el señuelo irá a quedar balanceado irá a perder peso irá a ganar peso nadará igual que antes nadará mejor nadará peor todo eso lo iremos viendo de ahora en adelante pero antes de continuar les voy a mostrar los anzuelos que vamos a estar cambiando vamos a estar utilizando unos anzuelos que me han recomendado harto que son muy buenos los single hook de la marca owner owner es una marca japonesa son de confección japonesa y están hechos estos anzuelos para realizar el cambio a tus minos de pesca ya ahí lo pueden ver en el dibujo y están en diferentes medidas estos anzuelos particularmente tienen una tabla en la parte superior en donde te dice la clase de poder la resistencia por ejemplo estos anzuelos que están por acá que son los negros son de tamaño 2.0 y el power class es número 7 por acá tenemos un anzuelo que es 1.0 que es un poquito más pequeño y el power class es número 12 son los más resistentes que hay en el mercado así que ahí los tenemos están en distintas medidas en esta oportunidad voy a ocupar para cambio 2.0 y 1.0 que es más o menos el tamaño de acuerdo a los minos que voy a estar utilizando otro aspecto importante de ver es que te dice también cuánto pesa cada anzuelo vemos que el anzuelo 1.0 dice que pesa 0.6 gramos y el anzuelo 2.0 dice que pesa 0.61 gramos y además tengo un sobre con anzuelos más pequeñitos que son número 6 tiene una clase de poder número 7 que es para realizar cambios a señuelos lucheros señuelos más pequeñitos y dice que el peso es de 0.11 gramos el gramaje es súper súper importante porque si nosotros utilizamos unos anzuelos que son muy distintos en tamaño en relación al minos obviamente va a cambiar y va a perjudicar el nado si por ahí son más pesados también podría perjudicar su nado y si son más livianos bueno veremos qué sucede por acá yo tengo una cajita donde tengo mis señuelos de pesca la vamos a abrir ahí están distintos minos y yo dejé acá encinita algunos seleccionados que vamos a estar realizando el cambio el primero que vamos a ver que es un señuelo muy clásico que bueno este modelo lo pueden reconocer porque también están diferentes marcas acá yo tengo el IMA YODO 110 MD tenemos también un Megabass el Megabass Sonk 120 vamos a estar realizando el cambio también a un señuelito que acá está una buena diferencia que tiene triples mucho más grandes y sólo tiene dos que es el IMA DIVIN YAU 110 esta maquinita que gracias a su paleta y su diseño baja hasta 2 metros de profundidad y por último vamos a seleccionar acá un regalo que se va a experimentar para las corvines nocturnas porque vamos a hacer un cambio de anzuelo bastante particular acá tenemos un señuelo láser Pink Sardine 110 así que bueno seleccionados los señuelos tenemos que proceder a sacar sus anzuelos bueno obviamente los anzuelos acá tenemos de la marca Owner vamos a necesitar también un alicatito o pinza para abrir los rings de los anzuelos y poder sacarlos y vamos a necesitar también si tienen en casa o se pueden conseguir una pesa gramera como esta muy popular que venden en muchísimos sitios en tiendas china etcétera bien amigos vamos a comenzar por el clásico de clásicos el Imagiodo 110 MD floating que baja hasta 1.5 metros del cual han salido bastantes imitaciones señuelos de todos precios y de seguro que tienen este o alguno similar en su caja de pesca así que vamos a sacar todos los triples y dejar obviamente las argollas listo amigos ahí lo tenemos ya sacamos cuidadosamente todos sus triples no recuerden que las puntas son peligrosas así que háganlo con mucho cuidado y con los alicates adecuados cuáles son estos son pincitas o alicates que tienen esta punta esa es el tipo de alicate o pinza que deben utilizar para ello y tienen esa puntita para poder sacar y desenroscar no es cierto las argollas en nuestros señuelos una vez que ya hemos sacado cuidadosamente los anzuelos debemos ver que tamaño le queda mejor a nuestros señuelos si en esta ocasión un 1.0 o un 2.0 yo determiné que el que mejor se asiente en proporciones respecto al tamaño y al anzuelo es el tamaño 1.0 así que después de tener claro que anzuelos vamos a colocar vamos a pesar cuánto es lo que pesan realmente los triples originales que venían tomamos la balanza la encendemos y vamos a ver cuánto es que pesa este anzuelo está pesando 0.55 gramos es decir que hay una diferencia de 0.05 gramos por cada anzuelo que coloquemos si pesamos los tres anzuelos triples originales de Lima Guido 110 MD nos va a dar un peso de 1.65 gramos si pesamos los tres anzuelos simples por los cuales vamos a reemplazar estaría dando un peso de 1.8 gramos es decir 0.25 gramos más una diferencia muy mínima ahora si en nuestra configuración decidimos poner dos anzuelos vamos a tener una diferencia de menos 0.45 gramos en el señuelo es decir va a quedar 0.45 gramos más ligero teniendo más menos esto presente y sabiendo que las variaciones son mínimas y no deberían afectar en un nado del señuelo nosotros debemos decidir qué configuración vamos a realizar al poner los anzuelos acá si vamos a colocar un anzuelo en la cola un anzuelo en la cola un anzuelo en la cola y un anzuelo adelante un anzuelo en la cola un anzuelo al medio un anzuelo al medio un anzuelo al medio o los tres eso es lo que vamos a decidir y bueno en base a que lo vamos a realizar yo ya adelanté trabajo ya coloqué los anzuelos en los modelos de señuelos que les mostré anteriormente por aquí tengo el Lima Yau con sus dos anzuelos listos Megabass Song 120 también con una configuración de tres anzuelos listos tengo por acá el láser con una configuración de dos anzuelos de distinto tamaño listos y al final vamos a decidir qué hacemos con el Lima Yau 210 m ¿Por qué realicé esta configuración? ahora vamos a ver en detalle por qué se hace cuáles son las ventajas y cuáles podrían ser las posibles desventajas si es que las tiene muy bien vamos con el primero el Lima Diving Yau 110 m que baja hasta 2 m el Lima Diving Yau viene con la configuración original de traer dos anzuelos de gran tamaño observen esto evidentemente los del Lima Diving Yau son más grandes que los del Guido 2 y en esa misma lógica nosotros agregamos al Diving Yau el anzuelo tamaño 2.0 que es más grande que el 1.0 va con la configuración original los dos anzuelos anzuelo grande y ahora vamos a ver qué sucede con el peso de esto cada anzuelo original del Diving Yau pesa 0.95 gramos es decir por 2 es 1.9 gramos los anzuelos 2.0 que acabamos de colocar los owners tienen un peso de 0.61 gramos es decir los dos suman 1.22 gramos esto nos queda un déficit de menos 0.68 gramos ahora qué pasa cuando nos queda un señuelo más liviano cuando nos queda un señuelo más liviano por ahí va a tener mejor movimiento en el agua se va a desempeñar de mejor forma va a tener movimientos más erráticos que si tuviese anzuelos más pesados la segunda ventaja el triple tiene al tener más puntas más pinzas va a tener mayor perturbación en el vuelo va a perturbar mayor en el aire y por ahí nos va a restar más lances entonces cuando nosotros cambiamos por un anzuelo simple vamos a tener menos roce con el aire por lo tanto vamos a tener más lances ahora algunos se van a preguntar pero si es más liviano el señuelo no tengo más lances porque ahora está más liviano bueno ahí viene un versus viene ese versus de un pequeño porcentaje de gramos perdidos que van a ser 0.68 gramos que se pierden versus ahora que ganó más aerodinamismo va a volar mejor por los aires por lo tanto yo me atrevería a decir que vamos a ganar más lances versus el que perdemos por siquiera tener menos de un gramo de peso perdido es decir al tener esta configuración vamos a tener un mayor lance y además vamos a tener un mejor desempeño del señuelo en el agua me atrevería a decir que va a tener un mejor nado se va a mover de forma más errática y por ahí entonces va a ser más llamativo para los peces ahí lo tenemos este es el modo de configurar el señuelo el anzuelo de abajo va a quedar mirando la punta hacia arriba y el anzuelo de la guatita va a quedar mirando la punta hacia abajo es decir si nosotros tenemos un ataque desde abajo este anzuelo se va a encargar de tener la captura si tenemos un ataque desde por detrás del señuelo este anzuelo va a tener la captura si tenemos un ataque desde abajo pegada en el lomo el anzuelo de atrás va a tener la captura por ahí ataques laterales dependiendo de cuánta fuerza aplique el pez en el ataque estos anzuelos si se fijan van a tener la holgura de moverse para un lado u otro y por ahí también vamos a poder enganchar al pez quizás con ataques laterales va a perder efectividad el señuelo pero va a ganar también otras prestaciones como el lance nado y la facilidad de poder desenganchar al pez así que ahí está la primera configuración la segunda configuración es del Megabass Song 120 ya este es un señuelo lenguadero con colores bastante llamativos ya lo pueden ver ustedes y coloqué la configuración de tres anzuelos simples de esta manera donde repito el de la cola la punta queda mirando hacia el lomo y los de la guata la punta queda mirando hacia abajo vamos a tener buena efectividad desde abajo ya que si son un señuelo lenguadero los lenguados van a atacar desde abajo si atacan desde abajo en esta posición vamos a tener buena efectividad con el anzuelo trasero vamos a tener buena efectividad con los anzuelos de la guata y si por alguna razón nos ataca hacia una cortina también vamos a tener buenas chances de atraparla si ataca desde atrás o desde los costados al tener dos puntas que van a estar ahí en contacto y rotando para poder enganchar a ese pez como quedó el gramaje de este nuevo señuelo? les comento que originalmente el Megabassong en el peso total de los tres triples originales tenía un peso de 1.71 gramos y con los tres anzuelos simples tiene un peso de 1.8 gramos es decir quedó 0,09 gramos más pesado que la forma original no es ninguna diferencia a la hora de realizar el balance va a seguir con el mismo balance original ya que dispone también de forma original con los tres anzuelos así que vamos a tener el mismo el mismo lance viendo los del lado del nado y con la ventaja que ya al tener menos puntas vamos a tener menos roce con el aire y también va a tener por ahí un poquito mejor desempeño en el agua porque también los anzuelos simples van a perturbar menos que un anzuelo triple así que ahí lo tenemos la siguiente configuración que está bastante interesante es la siguiente fíjense que dejé acá a este señuelo al láser 110 un regalón de las corvinas con dos anzuelos pero con la diferencia que el anzuelo de atrás es un 2.0 y el anzuelo de adelante es un 1.0 porque realicé esta diferencia de tamaños primero porque como es un señuelo corvinero dejé que el anzuelo trasero fuese más grande ya que de esta forma el anzuelo 3.0 tiene más chances de poder penetrar en un hocico grueso de una corvina grande me dicen oye acá pero no te va a quedar desbalanceado si dejas uno más grande atrás y uno más chiquitito adelante no porque en este caso pesan prácticamente lo mismo 0.6 gramos y 0.61 gramos o sea prácticamente lo mismo no va a haber diferencia alguna así que ahí lo dejamos oye acá y por qué no dejaste los dos anzuelos atrás porque las corvinas siempre atacan desde atrás entonces es más probable que la puedas capturar si dejas este anzuelo acá en medio ¿por qué no lo hice? porque el anzuelo 2.0 al ser más grande que el 1.0 si colocó este anzuelo en la parte del medio se juntan y se enredan así que eso nos va a provocar que de repente en algunos lances al caer al agua el señuelo o en el vuelo se enreden luego vengamos recogiendo tengamos pique y no se llega a capturar o se enganche de mala forma el pez al estar los anzuelos de acá abajo enredados así que esa fue la configuración elegida si nosotros dejamos ahí los anzuelos cercanos vamos a notar que es una muy leve diferencia entre uno y otro así que por ahí la corvina al abalanzarse sobre este señuelo también va a tener dos puntas muy próximas para poder capturarla y no va a producir gran diferencia en el enganche ahí tenemos una configuración bastante interesante oye acá que pasa con el gramaje así queda más liviano o más pesado en este caso va a quedar 0,3 gramos más liviano ahí tenemos el señuelo láser 110 floaty y ahora mis amigos que vamos a hacer con el imagiodo 110 md el original que vamos a hacer con él bueno les comento ahora a priori que el megabass tiene un poquito más separadas sus argollas que el 110 md es decir que en el megabass yo pude colocar estos tres anzuelos y no se van a enredar mientras que si coloco los tres anzuelos acá en el guiodo si se van por ahí a enredar quizás no mucho pero puede ser que en algún momento se enrede en este caso puedo utilizar dos configuraciones puedo utilizar dos anzuelos uno atrás y uno adelante de los anzuelos tamaños 1.0 o bien dejar tres anzuelos uno cero y testear si realmente se enredan mucho no se enredan se enredan poco vamos a ver que sucede mientras tanto vamos a dejar la configuración un anzuelo atrás un anzuelo adelante miren amigos realicé la prueba dejé los dos anzuelos en la parte de atrás y eso podría pasar ocasionalmente que los anzuelos se enreden bueno yo los dejé de esta forma para que vean que se cruzan ahora si yo los muevo así infinitamente la verdad que prácticamente nunca se cruzan ya se me cruzan más veces los anzuelos triples cuando quedaban así muy cerca que los simples así que podría hacer el experimento de dejar de esta forma y ver si realmente se enredan de forma natural al salir en el lance vamos a ver que sucede con este señuelito en el caso de que no se cruce para dejarlo solamente con dos anzuelos yo dejaría dos anzuelos en la parte trasera me ha resultado un señuelo muy lenguadero y los lenguados siempre atacan por la parte de atrás no tanto en la parte de la cabeza y muchas veces también dan golpes desde abajo hacia arriba así que dejar dos anzuelos viene para ir bien cerca creo yo que podría ser más efectivo que dejar uno atrás y uno adelante eso así que bueno veamos muchachos díganme ustedes de qué forma dejaría la configuración de sus señuelos les comento también que por ejemplo acá estábamos usando un anzuelo 1.0 y un 2.0 que pesaban prácticamente lo mismo porque porque como les dije al principio el 1.0 es una power class número 12 o sea es lo más resistente que es un material más denso mientras que el 2.0 era un power class número 7 ya por ahí un material más ligero así que si fuesen de la misma clase el más power por ejemplo en 1.0 y 2.0 evidentemente el tamaño 2.0 pesaría más que el 1.0 así que ahí tienen hartas cositas para jugar con el gramaje de los señuelos para ver cómo lo equilibran cada uno si colocan un anzuelo más grande o uno más pequeño como lo fue en el caso de este si colocan los 3 anzuelos del mismo tamaño por ahí pueden ir jugando para que no se crucen algunas veces los anzuelos también tenemos los rings cierto los split rings que son más pequeñitos entonces de esa manera quedan más cercanos el anzuelo a la parte de la base así que hay distintas cositas para que jueguen las argollitas también pesan distinto gramaje pero ahí ya es hilar muy fino y de la forma en que lo veo yo es que no afectan casi en nada así que háganlo con confianza y cámbiense de anzuelos triples a anzuelos simples y nada el repaso cuáles son las ventajas del anzuelo simple si vamos a devolver les hacen menos daño al pez si vamos a manipular el señuelo es menos probable que quedemos con un anzuelo enganchado en las manos ya que hay menos puntas al ser anzuelo simple va a tener una mejor aerodinámica que si tuviese nueve puntas por lo tanto vamos a tener lances más distantes también en el agua va a tener un movimiento mucho más libre ya que van a haber solamente tres partes que van a estar perturbando el agua y no nueve así que por ahí también va a tener un movimiento mucho más holgado y otra ventaja también por agregar es la resistencia los anzuelos de tres puntas se abren y perdemos las capturas los anzuelos simples son más gruesos y mucho más resistente así que una vez clavado el pez no se nos va a soltar por nada y evidente también otra ventaja con este tipo de anzuelo que si tenemos todos nuestros minos así dispuestos en nuestra caja a la hora de sacar el señuelo también nos va a costar menos porque van a haber menos puntas enredadas así que hay hartas maravillas cuál es el lado negativo que por ahí obviamente como hay menos puntas de contacto van a haber de repente algunos golpes que quizás no se van a clavar sobre todo si le dan golpes laterales es probable que no lleguen a engancharse pero esa es la única desventaja que veo yo así que ahí lo tenemos díganme cuál es su configuración favorita qué configuración han utilizado acá está les recomiendo los anzuelos owner son japoneses una punta pero de temer buena calidad no se oxidan así que a utilizarlos también ahí tienen un pequeño tips y nada yo me quedo con este sobrecito de los owner número 6 para hacer mis cambios a los señuelos trucheros si quieren aún ser mucho más amigables con las devoluciones pueden tomar su alicatito su pinza y aplastar la rebarba ahí tenemos un anzuelo in line sin muerte así que eso amigos comentenme si les gustó el vídeo comentenme si quieren más vídeos así con este tipo de contenido y vamos a estar realizando muchos más vídeos similares nada amigos les mando un gran abrazo si les gustó este vídeo no olviden por favor dejar su like su comentario o compartir por ahí en sus redes sociales o enviar a sus amigos así que nada nos vemos en la playa un gran abrazo chao chao chau